¿De verdad existe un pueblo hippie en pleno siglo XXI o es solo una utopía? San Marcos Sierra es un nombre que no puedes dejar de escuchar una vez que llegas a las sierras argentinas. Todo el mundo, viajero o no, te habla de un paraíso hippie escondido en medio de las serranías. Y nosotros nos fuimos hasta aquel famoso lugar para averiguarlo. Bueno, en este lugar pasamos la noche de anoche. Es como la una de la tarde y recién nos estamos levantando. Nos costó un montón y nos levantó únicamente el hambre que tenemos. Ahora les vamos a mostrar un poquito el camping donde estamos. ¡Ay, Dios mío, hay un perro! Este camping tiene cocina, que es ahí en esa casita que les estoy mostrando. Después acá están los baños y un poquito más allá están las duchas con agua caliente que están divinas. Buenas, señor. ¿Usted es el chef de aquí? Sí. ¡Uy! Me parece que llegué justo a tiempo. Bueno, estamos en onda de arepitas, 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 porque en Córdoba estuvimos comiendo pan diariamente. Aquí hay heladeras. Imagino que más de uno se ha electrocutado ya. Y esta es la que está funcionando, que es la más pequeña, porque en el camping nada más estamos nosotros. Y creo que hay otras personas en una carpa, pero no las hemos visto. El clima está hermoso y además estamos como en un lugar que te invita a relajarte, ¿no? Estamos en la capital hippie de Argentina, así que si no te relajas aquí. Bueno, aquí está muy estresada es Lua. Escuché que hay una fiesta en el pueblo. Aunque me duele el alma tanto, solo pienso en irme. No quiero estar mañana. No quiero estar mañana. No quiero estar mañana. No quiero estar mañana. al río a la costa negra acá y vinimos a este carrito de comida que según tiene muy rica comida vegetariana y vinimos a probar por allá está el camping municipal al fondo aquí detrás de esto viene estando el cerro la cruz está tapado por el árbol y aquí hay otro camping más además y está vamos a comer una hamburguesita de arroz de maní y hongo de pino batatas cristalpido con papas estamos en la feria franca de san marco sierra y nosotros estamos comiendo unas hamburguesitas vegetarianas y empezamos a hablar con el chico y nos contó que acá hoy lunes la feria se hace por intercambio entonces todas las personas que quieren intercambiar lo que tienen por otras cosas armas supéticos y así funciona o sea es una feria de truque de truque así que ahorita está empezando a llegar la gente y nosotros vamos a ir a hacer unas cosas en el camping y vamos a venir no 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 que asco que asco esta babosa ay que asco esta babosa esta babosa ay que asco ay yo estoy aquí contigo no estoy aquí contigo está pidiendo auxilio vamos a ver qué tan hippie es esa feria de truque y vamos a seguirle mostrando un poquito el lugar este concierto es a beneficio de la punta de la guitarra que pobre ya no da más si se quiere te cuento más o menos desde donde nace esta feria tiene alrededor de aproximadamente 3 4 años no nace antes de la pandemia en la búsqueda de tener una economía social no este solidaria participativa democrática en donde somos muchos todos la mayoría productores producimos en las cosas para atraer específicamente a esta feria se producen las intercambios acá bueno está la compañera no realizando justo hay una transacción donde cada persona trae un producto de su producción o ya sea también cosas que no esté utilizando o también algún servicio entonces bueno eso lo trae a una mesa de administración que tenemos donde la mesa de administración le compra el producto por valor en soles la moneda que utilizamos acá es soles tenemos una planilla con determinado valor por ejemplo traemos un dulce que vale 300 soles no se le da por ese valor entonces con eso ya se puede comenzar a comprar a los otros compañeros y también este bueno se va poniendo todo en una mesa donde está la muestra que después se abre la mesa de administración para que podamos comprar también las cosas que quedan en la mesa es bastante simple que hermoso me encanta nada de azúcar nada de azúcar ni nada de harina vamos a probarlo espero que le guste nada de azúcar no bueno sin harina sano es especial es diferente sí tomando en cuenta que no tiene que chocolate que ella es mucho que es mucho bueno bueno para unir con los comimos compramos uno pero con peso a dos polos a dos polos sí eso exactamente ahí hay herramientas una rueda de bici como muchas cosas variadas un tensiómetro importante polenta un poquito de todo me pareció buena la propuesta por ahí yo pensé que era un tour aquí directo un intercambio directo por ahí lo que yo tengo tú no lo quieres exacto en cambio aquí no aquí tú vas a un claro vas a un centro y te dan un valor digamos una moneda ficticia o una moneda estipulada un valor y con eso ya tú vas a cualquiera y compras o cualquier otro así que eliminas ese problema de que no quieras lo que te están ofreciendo bueno dejamos la feria por un rato en un ratito vamos a volver y vamos a dormir acá una cosa importante es que esta feria es nada más los lunes y nos invitaron varios de los feriantes a que vinieramos el fin de semana que ellos vinieron a traer sus productos y que vendían más cosas que ya son como más para la venta claro está los fines de semana pero no vamos a poder estar o pensamos que no por ahí nos atrapamos un par de días más pero bueno están esas dos opciones y tuvimos la fortuna el privilegio de vivir también como la comunal la que se manejan entre ellos y está muy bueno me parece una genial idea y me sientes el delirio como el corazón de un niño y cuando el arco ir y llega al sol si pudiera alguna noche entregar mi canción en el suave redicario de tu corazón estabas tan bonita cuando dijiste adiós que la mamía se me fue con vos y vamos saliendo ya del camping estamos saliendo de noche y bueno vamos a llegar al río probablemente oscuro también así que ahí veremos qué onda no sé qué fue lo que me llevé por el medio ché ¿cuándo ahorita? si no lo sentiste aquí sonrano como no no me encuentro como si hubiera una piedra una cosa se sintió tal cual como cuando uno tiene el caucho pichado ¿qué cosa era? una piedra una piedra qué hay no? qué hay no? ¿no es que? un coñito ehhhhh ¡vau! 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 Bueno aquí amanecimos hoy estamos con la gente de a donde quede caiga, seguimos en San Marcos Sierra, lo que nos ha impresionado San Marcos Sierra, aparte de todo el movimiento tranquilo y hippie, es que hay muchísimos, muchísimos viajeros, por toda esta costanera, acá hay por lo menos 5 o 6 parando, todos con el movimiento del van life, por toda la orilla del río, nos dicen que hay unos paisajes muy bonitos por toda la orilla de este río, todas las noches estuvo haciendo unos vientos tremendos, pensábamos que todos estos árboles aquí se van a venir encima porque justamente en estos días ha habido una alerta en prácticamente toda Argentina, de brisas fuertes, de granizo, de nevada, de todo, a ver, ¿quién reconoce esta planta y este fruto? Ya en otros capítulos lo hemos mostrado, hoy justamente los vamos a estar moliendo los que tenemos siguen proliferando nuestras arañas uruguayas que nos mantienen la combi libre de bichos, aquí tenemos listo el desayuno, que no hicimos nosotros que no hicimos nosotros, pero tenemos invitados hoy, tenemos invitados hoy acá a desayunar, aquí esperamos entrar los cuatro, ya hemos entrado con otras oportunidades cuatro personas aquí, bueno y este capítulo se llama ¿Cómo entran cuatro a comer en la VIP? me entran ustedes al salón de honor que es el de este lado aquí estamos bien por lo menos y perfecto, cómodo perfecto, calio entra un pinto ahorita viene el lugar a comprobar esa teoría bueno un brindis de café salud salud ah miren qué espectacular se ve esto aquí Y allá hay un domo gigante, es inmenso de verdad, está Cristal intentando hacer unas fotos de caballos. Cristal tiene una serie de fotos de caballos muy buenas. Ya el lugar está acuática, cada vez que puede se mete al agua, pero a uno le gusta nadar, le gusta como mojarse las patitas. Esa planta así que parece como prehistórica, ¿cómo se llama? ¡Qué fastidiosa! Es esta planta así como con muchas puñitas. Vamos a caminar, primera vez que vamos a estar haciendo caminar en San Marco. Luego lo tuve que regañar un par de veces para que se quedara acá conmigo y no se fuera persiguiendo Nelson. Así te quería ver. ¿Cómo? Relajada en unas piedras. Ahorramos el camino ese que está allá arriba. ¿Arriba? Sí, hay un camino por allá. Bueno, vamos por ahí. Es cómodo cuidado. Sí, definitivamente es el lechón arriba. Bueno, ¿por dónde quieres subir? Bueno, por aquí, por estas piedras. ¿Te parece? ¿Por aquí? Yo creo. Está muy difícil. No sé. ¿Para Luga no sé cómo va a subir? No, Luga sube a moverte la risa. Y Luga, por cierto. Por allá. Sube Luga. ¿Cómo se puede llamar a esto? ¿Quién nos dice? ¿Cómo se llama esto acá? En Argentina. Bueno, dejamos el agua. No tanto por el agua, sino por la cantiflora. Volvemos. Vamos, Luga. Sí, yo sé que es el lechón arriba. No sé que estás desesperado por ahí, pero... Vámonos. 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 Si se nos quedó el agua. Aquí mira, hay una playita de arena ahí. ¿Qué fuera? Como un tipo de alpacorral. Una arenita ahí. Se escucha una cascadita. No es una cascada, sino que viene aquí del mismo sistema de... de agua. Hay como una compuerta ahí, ¿ves? Como un mini dique. Sí, un diquecito. ¿Es maíz o caña? Me parece caña, no sé, pero no sé. Tiene esas espigas arriba, no sé si es caña. Lo bueno que tiene este canal es que lo ven unos suscriptores que saben muchísimo. Porque siempre nos están respondiendo. Lo malo es que este canal lo llevan dos personas que no saben nada. Hay una cruz que indica el camino, creo. Ah, sí. ¿Por dónde va a pasar el río? Tiene que pasar ahí. Porque ahí mismo está la montaña. Pero hay un caminito aquí. Está seco el río, déjame decirte. Ah, aquí hay un chorrito, nada más. Ah, no, mira. Hay un pocito aquí, mi amor. Mira dónde estamos. Estamos en un rodeado de montañas. Hay algo allá, explorando. Aquí está profundo. Bueno, profundo no. Por otro lado, pura montaña y piedra. Hay un perrito. Hay un desnudo ahí en esa piedra grande. Bueno. Aprovecha antes de que venga más gente. Más tarde venía más gente. Cristal me cae a dar la pauta. Cómo quiere hacer su desnudo. ¿Te vas a poner dónde? Allá. Ok. Terminamos la sesión fotográfica. Todo el tiempo. Esto es todo lleno de cadillas. Todo el tiempo. Ya vamos. Estas piedras que son muy bonitas y tienen que venir siempre los imbéciles a rayar las cosas a las piedras, a dañar todo el paisaje. Bueno, aquí llegamos a este lugar donde hacen un pequeño dique aquí y desvían el agua y la mandan por el camino donde estábamos. El sistema es bien simple. Tipo una alcantarilla. Y va recogiendo digamos el exceso. Me imagino que el exceso de ruedas sale y sigue y desvían una parte solamente. Ya toda esta parte empieza a ser prácticamente privada. Cada vez que uno viene para que no consigue a nadie. Luego aquí te dijo que íbamos a cruzar por el agua. ¿Qué pasó con la perra que la tenía miedo al agua? No, ella cree que ella es la que dice por dónde vamos a pasar. ¿Qué ves Lua? Ah. Eso es lo que ves. Yo creo que vamos a ir pegando la vuelta para comer y queremos grabar entre viajeros también con ellos. Tienen una historia muy linda, son madre e hijo y viajan juntos. Así que no me gusta. ¿Qué que dices? Vamos. Vamos. Vamos Lua. ¿Son tomatitos? Sí. Si no, no lo vamos a comer. Es que ese tomatico si no me equivoco es el que tiene muchísimas semillas. Es como casi más semilla que pulpa. No es el tomate cherry común, creo yo. Igual agarra ese que está grande y rojito a ver. Tú lo aplastas y ya se ve que es pura semilla. Ah. Ahí está, ve. Ya nos perdimos, eh. Sí, no vinimos por aquí, pero bueno. ¿Qué pasó? Se cayó la red. Uh, boluda. Bueno, llegamos. Vamos croissants. Hola. Hola. Hola Cleo. Hola. Obviamente no podíamos dejar de entrevistar a Cari y a Facu para nuestro documental. No todos los días consigues a madre e hijo viajando juntos en una van. Les compartimos un pequeño fragmento de cuando les preguntamos cómo surgió su viaje. Si no, lo que vivimos ahora no lo vamos a oír nunca. Hagamos esto que siempre quisimos hacer y conseguimos una come en un buen estado. Y empezamos ahí ya a gestionar todo, armar los muebles, todo. Y así fue surgiendo todo el día. Fue de golpe. Pandemia esposa. ¿Esto será con cáscara o con la conchita rosada o no? No sabemos. Para echarle un ojo a ver cómo va quedando eso. A ver qué dice la gente. ¿Ya lo reconocieron? Huele increíble. Seguimos en San Marco. Nos acabamos de despedir de los chicos de A Donde Caiga porque al parecer se van. Vamos a ver qué conseguimos aquí en el pueblo. Vamos a hacer un recorrido en la vida. ¿Este es el túnel de árboles entonces? Sí. Sí. Por aquí se entra. Un perro que tiene cero ganas de quitarse. Ahí va. Dos metros. Tienes en cuenta la altura máxima permitida en los túneles vegetales. Pero por ahora estos son los túneles vegetales. Nos dijeron Cari y Paco que es de las cosas más lindas que hay. Sí. Gracias. Se perdió la señal del GPS. Algarrobo, mixtal, arrope, café y charniar. No sé qué es. Casi nada de eso. Pero bueno. Mira, la paz está para allá. Uy. En el museo de la paz. Bueno, ahí está. Símbolo de paz y flecha para allá. Cuidado, cuidado. Bueno, hay un cartel que dice no pase. Museo cerrado. Una vez que entramos aquí ya no se puede dar vueltas. Y es como un laberinto. Exacto. Y bueno, la salida nos deja bastante lejos. Y... Y la gente que pasa está como... Sí, realmente no tiene un ambiente. Por lo menos los que nos hemos topado no tienen un ambiente muy hippie. Están como... Pórense, pórense. Sí. Bueno, la cosa es que si aquí nos encontramos un carro de frente... ¿Cómo sabemos quién le toca retroceder? A nosotros nos cuesta un montón. Quizás sea bajarse y negociar. Aquí vamos saliendo nuevamente en la ruta. Estuvo lindo. Una lástima que yo hubiese cerrado el museo que me imagino que te contaban toda la historia. La verdad es que el ambiente es como hiposo. Sí, hippie. Uno ve unos cuantos que tienen toda la... Digamos, toda la pinta de hippie, ¿no? Pero... Pero todavía no hemos logrado conseguir algo así como que, digamos, esto es un pueblo hippie, ¿no? A parte del mercado con los intercambios, con los trueques. Este es el río San Marcos, que es donde hemos estado acampando, hacia el lado de allá. Está muy lindo, la verdad, ¿no? Me siento muy tranquila. Mira, la reina Mora. Una combi. Nos perdimos otra vez porque el GPS... Dice que vamos por una ruta recta y había una encrucijada. Así que... No confíen en Google. No sirve para nada el mapa de Google. Pozo de luz. Sí, sí. Pozo de luz. El lugar de destino está a la derecha. Bueno, aquí dice visita guiada. 16 horas, una hora aproximadamente. Entrada 250 pesos por persona. En la visita los recibe el profeta Krop. Único horario de ingreso es a las 16. Ingreso por la segunda entrada a 400 metros. Bueno, en realidad se puede ver. Es una lástima que no esté la gente para darnos el tour. La creación de la pirámide de luz la he canalizado en el año 1986, construyéndola sobre la entrada a la ciudad de Erx. Está protegida la entrada como con estos bichos. Que son como unos... Zamuros, unos Jotes o unos... Cóndores. Probablemente. Ahí tiene su van y todo, miren. Una van del Pozo de luz. Hola bella, ¿qué tal? Eh... Quería saber si estaba abierto el lugar como para recorrer. Estamos haciendo solamente las 16 horas. Todos los días. Bueno. Ahora Néstor está con unos chicos y ya está terminando. Señor, está como con un grupo y ya está por terminar. Pero que si queremos podemos subir aquí a la terracita esta y como que tiene una vista panorámica y podemos subir a hacer unas fotos o lo que queramos. Pero si no podemos como hacer el recorrido. Wow. Qué espectacular construcción. Hay cuatro portales. Hasta el 2012 se podía entrar a la sala bautismal. Pero las piezas halladas en el templo, estatuillas de oro, estatuillas de otros tipos y demás. Todo lo que está de la superficie de la tierra, 30 centímetros por debajo, pertenece al Estado. Y yo todas esas piezas me anería a entregarlas al Estado. En el ancho y lees a acompañar los que se converten dentro de un software. Otro. 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 Otro Otro. 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 bueno bueno vamos saliendo del pozo de luz mira la verdad que no sé ni cómo opinar sobre este lugar de verdad yo diría que la gente pase por aquí y vea usted porque porque es interesantísimo verlo ahora aparentemente hay una historia muy 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 oscura detrás de todo este lugar entonces o no oscura una historia la verdad que no estamos seguros no tenemos cómo comprobarla extraña pero digamos desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la experiencia y de saber que esto es el resultado de la certeza que tiene una sola persona que piensa o cree en algo fehacientemente y ha llevado todo esto ya creado toda esa estructura y toda una obra de verdad no sé impresionante siento que la persona que está ahí que te recibe realmente cree lo que dice más allá de que yo lo crea o no o más allá de que yo esté de acuerdo o no siento que la persona realmente está convencida de que es un profeta así que bueno más allá de que yo crea sus profecías o no es interesante nunca había estado así como con alguien que hablara de esa forma y está bueno una experiencia completamente diferente de hecho no grabamos prácticamente nada de lo que decía porque no nos queremos ser responsables de poner nada esto en internet bueno ahorita vamos a rodar la escribía a los chicos de donde caiga a ver si se vieron si se fueron o no pero a ver también donde vamos a pasar la noche bueno ya vamos a san francisco del monte de oro tentativamente en la provincia de san gris vamos abandonando las sierras cordobesas no se pierdan esta parte del viaje que va a continuar en los próximos capítulos en cuanto a la movida hippie realmente estuvimos en el pueblo la verdad nos pareció más bien bastante turístico es como un turismo hippie realmente así que bueno muchas gracias por acompañarnos en este vídeo no se olviden de seguirnos en el próximo vídeo creo que vamos a hacer una parada si quieres ver nuestra historia te la dejamos por aquí